¿Qué onda, babies? Pues aquí, saludando y con mucha emoción porque es la primera vez que voy a viajar a Europa y voy a empezar a hacer travel blogging. Estoy muy emocionado, no sé ni siquiera qué voy a empacar, salgo en una semana. Y bueno, ha habido muchísimos cambios en mis planes y en muchas cosas de mi vida, pero ahorita tengo la oportunidad de aprovechar el verano en Europa y voy a ir a ver a mi madre y a mi familia que están allá. Y estoy muy feliz y muy emocionado. ¿Qué debo empacar? ¿Algún tip? ¿Alguien tiene algún tip que compartir? Pónganlo en los comentarios de abajo. Voy a extrañar a mis perritos, pero voy a ver a mi mamá. ¡Sí!